Un fuerte choque y volcadura se registró la tarde de este lunes en la avenida Jesús Rodríguez Barba en el fraccionamiento fluvial Vallarta, donde dos personas resultaron con lesiones leves, entre ellos un menor de edad, quienes no requirieron de traslado a un hospital. Este choque y volcadura ocurrió en el cruce de la avenida Jesús Rodríguez Barba y Lago Superior, cuando un vehículo en color blanco se impactó contra una camioneta y de esta forma sobrevino la volcadura. Se dio a conocer que en el lugar los oficiales encontraron a un menor y a un hombre de la tercera edad golpeados, por lo cual solicitaron el apoyo de una ambulancia. Al lugar se presentaron elementos de bomberos y de la Unidad Estatal de Protección Civil, quienes apoyaron en el lugar y las maniobras de la grúa para reincorporar el vehículo volcado. Se dio a conocer que luego de revisar a los heridos, estos no requirieron ser trasladados a un hospital, señalando que se quedarían en el lugar. La propietaria de la camioneta solicitó la presencia de su ajustador para que se hiciera cargo, mientras que personal de tránsito municipal levantó los registros en torno a los hechos. Dos personas resultaron lesionadas luego de suscitarse un accidente vial en la avenida de Libramiento Luis Donaldo Colosio al cruce con Río Danubio, en la colonia López Mateos. Se dijo que el conductor de un vehículo todoterreno atropelló a un ciclista y se impactó contra una motocicleta, por lo cual los dos resultaron lesionados, ante lo cual acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos. El conductor del vehículo quedó en calidad de detenido y a disposición del agente del Ministerio Público por los daños y las lesiones. Tras el reporte de los hechos, enseguida llegaron al lugar los agentes de la policía, quienes pidieron la presencia de una ambulancia y de esta forma llegaron paramédicos y bomberos, quienes se auxiliaron a los heridos y los llevaron a recibir atención médica a un hospital. En el lugar se dio a conocer que el conductor del vehículo, Roberts, de 66 años, fue trasladado a un hospital privado, mientras que el conductor de la bicicleta, José Francisco, fue llevado a la clínica 170 del Seguro Social. La noche de este domingo se registró un accidente en la avenida Francisco Medina Asensio, entre la avenida Presiliano Sánchez y la avenida Politécnico Nacional, donde solo se registraron daños materiales. De acuerdo con lo informado por el conductor de una camioneta, este circulaba sobre los carriles centrales en sentido norte-sur y al llegar al semáforo ubicado frente a conocida plaza comercial, un vehículo se le cerró y para evitar impactarse con él, giró el volante y se fue a impactar contra el semáforo. Tanto el conductor como los tripulantes resultaron ilesos. En el primer reporte, el 911 señalaban que se había registrado una volcadura y el vehículo se estaba quemando, pero la llegada a las autoridades del automóvil estaba parado sobre sus cuatro ruedas. Al lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos, pero no se requirió de su apoyo, ya que no había personas lesionadas. Los oficiales de tránsito municipal solicitaron una grúa para quitar el vehículo, ya que estaba formando un gran caos debido a que cerraron la circulación, puesto que la camioneta quedó tapando los carriles centrales. La madrugada de este lunes se registró una volcadura sobre la carretera estatal 544 a la altura del crucero del CUC, donde solo se registraron daños materiales. El conductor del vehículo afectado señaló que circulaba rumbo a su domicilio y cuando llegaba al semáforo del crucero del CUC, una camioneta en color blanco se le impactó en la parte trasera, provocando que se volcara. Los agentes acudieron al sitio donde se dieron cuenta de que solo se encontraba el vehículo y no había personas lesionadas. En el lugar, el conductor señaló que estaba bien, por lo que los agentes pidieron el apoyo de la unidad de tránsito para que se hiciera cargo del accidente. Los agentes estuvieron buscando el vehículo responsable que se había metido hacia la colonia Verde Vallarta y se perdió entre la derecha sin ser localizada. Un niño de ocho años resultó con algunas lesiones leves, aunque pudo haber muerto, ya que de una altura de aproximadamente 10 metros cayó un pedazo de metal y solo le alcanzó a rozar. Personal de protección civil y bomberos llegó al lugar y se dijo que iba a levantar un acta para dar recomendaciones, además de revisar las medidas mínimas de seguridad. Se dio a conocer que el reporte 906 señalaba que por la calle Milán, al cruce con Francia, se encontraba un menor herido. El reportante señaló que había caído un pedazo de metal en la cabeza, por lo que se requería de una ambulancia. Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con la madre del menor, quien señaló que caminaba por la acera donde está construyendo un edificio y al hacerlo, de pronto cayó un pedazo de metal que lesionó a su hijo. Por fortuna, no le cayó en la cabeza. Personal de protección civil y bomberos llegaron para brindarle los primeros auxilios y de esta forma atendieron al menor, quien fue llevado al hospital. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.